Muy buenas tardes, bienvenidos a la nueva edición de este informativo municipal ya domingo 18 de noviembre. Agradecemos la gran sintonía que nos da domingo domingo a través de nuestros distintos medios de comunicación y que nos acompañe para poder compartir las informaciones. Ya está con nosotros nuestra primera autoridad comunal, el alcalde de la comuna, don Mario Yerqui. Gracias por estar con nosotros y poder entregar las informaciones de esta semana. Así es, gracias don Claudio, por supuesto contento de estar un domingo más junto a todas y todos ustedes, queridos vecinos de la comuna de Cabrero y también de otras comunas que nos siguen a través de Radio Carina y también a través de Facebook. Esperar que todo lo que podamos conversar, dialogar con ustedes sea siempre del agrado. Así es alcalde, bueno, y quien estaba con mucho agrado, mucha alegría, era la Junta de Vecinos de Tapigüe porque celebraron un nuevo aniversario. Así es, cuatro años de vida cumple la Junta de Vecinos Tapigüe. Envío un gran abrazo a nuestra presidenta, la señorita Marta Daza, a toda su directiva, a todas sus socias y socios que siempre se destacan por realizar actividades durante todo el año. Ya ellos realizan actividades de fiestas patrias, Navidad, Teletón, Día del Niño, Adulto Mayor, entre otras actividades que buscan encantar a la comunidad y por supuesto que se puedan distraer y disfrutar en su propia localidad. Así que en este cumpleaños, por supuesto un abrazo, que sigan cumpliendo muchos años más y que sigan trabajando por su comunidad porque se observa que la gente está contenta, que está agradecida de la gestión que se ha realizado desde sus dirigentes y por supuesto siempre con el apoyo de la Municipalidad de Cabrero. Bueno, Alcáritas, continuamos con las celebraciones. También estuvo ahí celebrando el 15, producto de esta fundación de lo que es Bomberos, la Compañía de Monte Aguila y estuvieron todos celebrando. Bueno, el 15 de noviembre la Tercera Compañía de Monte Aguila cumplió 50 años de vida, medio siglo de historia en una ciudad que ha ido creciendo con el paso del tiempo y que ha ido también siendo respaldada y apoyada por nuestros bomberos de la Tercera Compañía. Yo quiero enviarle un gran abrazo nuevamente a todos sus voluntarios, voluntarias, a todos los honorarios, a toda la directiva que hoy día trabaja para sacar adelante esta institución tan noble y tan importante para la ciudad y por supuesto para la comuna de Cabrero. Estuvimos acompañando el día de ayer a las 11 de la mañana a nuestros bomberos de Monte Aguila con mucha comunidad ahí participando, con premiaciones, con reconocimiento, con un rico cóctel también que se entregó al terminar el evento y por supuesto agradecer a los fundadores, a todos los fundadores, a quienes están por supuesto hoy día con nosotros, que es don José Ramón Muñoz y don Héctor Rivas Castillo, ya a todos quienes en alguna oportunidad trabajaron, por supuesto agradecer y también a la familia que siempre ha estado agradecida de todo el esfuerzo que dedicaron para tener hoy día una compañía robusta, buena para el trabajo, coordinada con buenos voluntarios, ¿cierto? También por supuesto enviar un gran saludo al actual director, don Óscar Órdenes Sánchez y en él saludar a todos los directores que en alguna oportunidad han tenido esta responsabilidad de liderar la Tercera Compañía de Bomberos. A su capitán don Jaime Bataglia Burgos y en él por supuesto saludar a todos los capitanes que también Monte Aguila tuvo a través de su Tercera Compañía. No puedo dejar de saludar de forma muy especial al ex superintendente don Antonio Figueroa Gómez en sus 49 años de servicio, al igual por supuesto que a don Óscar Órdenes. A ellos dos un gran abrazo, decirle que la comunidad valora el esfuerzo y el tiempo de su vida que le han dedicado a esta institución tan necesaria para todos los monteaglinos. Espero que hayan disfrutado de sus 50 años, espero que todo cierto haya salido como ustedes lo determinaron y lo planificaron y nosotros siempre con tres del municipio entregando un granito de arena para nuestras instituciones y no nos podíamos restar de apoyar en estos 50 años de vida para la Tercera Compañía de Bomberos de Monte Aguila. Bueno acá de 50 años que en el próximo informativo vamos a estar profundizando ahí con las imágenes de toda esta celebración que fue en el día de ayer allá en Monte Aguila. Ahora los invito a la sección La Información de la Semana. Bien, retomamos la sección La Información de la Semana con la primera piedra de la ciclovía Alcalde, evento que fue llevado a cabo el sábado 10 de noviembre. Ahí estuvieron los vecinos, autoridades, por supuesto presentes en esta primera piedra de esta ciclovía. Vemos que avanza rápidamente la construcción de ella. Yo creo que a lo mejor esperemos que el tiempo pase rápido Alcalde y podamos hacer uso de ella. Así es, bueno, la verdad que está todo pronosticado para inaugurar en junio del año 2019 pero conversando con la empresa contratista nos ha dicho que las condiciones del terreno ha permitido que la obra vaya avanzando de buena forma y lo más probable es que a lo mejor se pueda adelantar pero lo importante es que la obra va avanzando bien, se están cumpliendo los plazos se está cumpliendo el contrato y pudimos, por supuesto, instalar la primera piedra agradecer a Dios porque tuvimos un clima espectacular hubo lluvia hasta las 12 o 1 de la tarde a las 3 de la tarde estábamos con la ceremonia y después la tarde nuevamente siguió la lluvia como que paró la lluvia justo en el momento de instalar la primera piedra tuvimos autoridades invitadas, tuvo nuestro Ceremi de Gobierno don Emilio Armstrong que viene en representación del Presidente de la República concejales, diputada, representante de la diputada Joana Pérez estuvo gente del Servio, vecinos, dirigentes la verdad que hubo una actividad con mucho acompañamiento de parte de la comunidad también algunos ciclistas que estuvieron junto a nosotros también a los ciclistas nuevamente enviaron un tremendo abrazo que se están motivando también para comprarse bicicleta y empezar a salir en las tardes para estar preparados físicamente en la inauguración de la ciclovía y agradecer, por supuesto, todo el cariño que nos han entregado agradecer a los funcionarios municipales por este esfuerzo al gobierno anterior y al gobierno actual por lograr que este proyecto se esté ejecutando ejecutando, no es menor un proyecto de 1.800 millones de pesos un proyecto que va a entregar seguridad, conectividad 7,5 kilómetros de ciclovía la ciclovía más extensa de la región del Bío Bío o sea, no es menor en Cabrero hoy día se ejecuta la ciclovía más extensa de la región del Bío Bío no hay otra como la que se está ejecutando y creo que ese es el valor agregado que le debemos dar a este proyecto y también es el orgullo de todos los habitantes de este territorio que la inversión pública está llegando y no la estamos viendo en otras comunas la seguridad creo que es algo importante y es un antecedente adicional a todo el deporte y toda la actividad que se pueda realizar la seguridad ante todo hace años que la comunidad de Montaguay la ha viajado a Cabrero y viceversa a sus trabajos y lo han hecho de forma insegura y con este proyecto vamos a entregar seguridad y mejor conectividad, ¿cierto? entre ciudades importantes de nuestra comuna de Cabrero Hola, también alcalde usted mencionaba que estuvieron con nosotros distintas autoridades voy a invitar a que escuchemos lo que nos dijo el Ceremio don Emilio Armstrong que también estuvo en esta primera piedra En nuestras primeras reuniones con el alcalde de la comuna de Cabrero él me contó que tenía un proyecto muy importante que iba a unir la localidad de Monte Águila con Cabrero y ese proyecto se había dado inicio en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera Bueno, el día de hoy, varios años después podemos darle la tranquilidad a los vecinos que desde el día de hoy se van a iniciar una obra que finalmente van a lograr que este proyecto se haga realidad Ahí estaban las palabras del Ceremio y don Emilio quien, por supuesto, reconoce el trabajo la gestión alcalde realizada y bueno, la importancia de esta ciclovía para la comunidad los ciclistas que estuvieron presentes ahí también lo agradecían dentro de ellos estaba don Ismael Utreras quien tenía una bonita historia y bueno, comentaba la importancia para él también como ciclista de este nuevo proyecto Así es don Claudio enviarle un tremendo abrazo a nuestro amigo don Ismael Utreras que llegó con su bicicleta que ya no se ven son bicicletas antiguas las camellos me acuerdo que le decían y mi tío Antonio Ramírez le envío un abracito a mi tío, un beso tiene todavía igual una bici antigua que le llamaban el camello yo no sé si estará en lo correcto pero llegó con su bicicleta, con su casco bien seguro, alegre el hombre y creo que esas cosas también motivan porque aquí desde el más pequeñito hasta el más adulto se siente contento por la obra que está llegando a nuestra comuna Así podemos invitar a todos los vecinos que escuchemos lo que nos manifestó don Ismael por supuesto en esta primera piedra He andado siempre de cabros jóvenes aquí y antes era muy malo andar en bicicleta e incluso todavía estaba malo pero ahora ya con esto vamos a estar bien porque vamos a andar más seguros porque antes me tocaba trabajar a mí viajar invierno y verano en bicicleta y era muy difícil y sobre todo antes cuando estaba el camino sin pavimento era peor a mí me tocó mucho trabajar para cabrero entonces era difícil para uno bueno, sobre todo pongámosle al alcalde que ha hecho tantas funciones de pega y a todos los que lo han ayudado y a todos los que lo han ayudado del parlamento muy bueno estas obras para la gente pobre aquí ahí estaban las palabras de don Ismael agradeciendo también al alcalde la gestión agradeciendo esta ciclovía que va a ser de mucha utilidad bien lo decía usted para aquellos que se trasladan de un punto a otro por motivos de trabajo pero también aquellos que practican este deporte van a tener la posibilidad de utilizar esta ciclovía no menor también la inversión así es don Claudio una inversión importante 1800 millones de pesos y algo adicional este proyecto contempla luminarias LED hoy día tenemos sodio contempla luminarias LED y toda la postación desde Cabrero a Monteagla se va a correr porque la distancia de poste a poste son 35 metros hoy día usted vaya y mida se va a encontrar con 40, 50 incluso hasta 60 metros de distancia entre ambos postes este proyecto contempla que cada poste tiene que ir a la medida de 35 metros o sea con esta medida más la iluminación LED que va a tener va a ser un proyecto muy bien iluminado muy seguro y lo que contempla también son dos luminarias una que va para la carretera y otra que va para la ciclovía así que seguridad en pleno para nuestros vecinos también hacen un llamado a que usen sus implementos de seguridad los cascos acorde a esta nueva ley que ya está en vigencia de esta manera terminamos la sección la información de la semana retomamos nuestro informativo municipal alcalde comentando a nuestros vecinos que ya se llevó a cabo la reclamación de la planta de lodo había que entregar ahí un documento importante y había plazos también que cumplir así es bueno este es el famoso recurso de reclamación que la ley también establece para poder entregar al Servicio de Avalación Ambiental Nacional y ver si tenemos las posibilidades de que volvamos a cero y podamos evitar la ampliación de esta planta de lodo que ya lo hemos venido repitiendo en reiteradas oportunidades cierto que le hace mal a nuestra comuna específicamente a los vecinos del sector de Membrillar si bien es cierto este proyecto fue aprobado por la Comisión Ambiental del Gobierno Regional pero nos queda esta instancia y la estamos aprovechando falló La Palma que nuestra encargada de Medio Ambiente viajó a Santiago con 8, con 11 reclamaciones de la comunidad para buscar cierto de manos del Servicio Nacional de evaluación volver a hacer o retrotraer esta decisión y realmente escuchar a la comunidad y a las autoridades que este es un pésimo proyecto para la comuna de Cabrero fuimos asesorados por abogados ambientalistas y por eso estamos con una tranquilidad que en lo técnico en esta oportunidad podemos buscar alguna alternativa que nos permita cierto realmente sacar este proyecto y no generar problemas a la comunidad tanto de Membrillar como de Cabrero bueno importante entonces la gestión que se está llevando a cabo ahí se va a estar informando de nuestros vecinos como va avanzando este proceso Alcalde también se dio término al campeonato de Baby Football Femenino en su primera versión todo un éxito Alcalde ahí los distintos clubes que participaron estaban muy contentos por esta oportunidad Así es la verdad que muy contentos como usted lo menciona Claudio porque el municipio primera vez que organiza un campeonato femenino en la comuna se habían realizado ya otros campeonatos pero el municipio nunca había puesto su apoyo en organizar porque obviamente el apoyo en los otros campeonatos siempre ha existido pero la organización nunca lo habíamos realizado nos sentamos a conversar y logramos sacar un campeonato adelante y la verdad que un tremendo nivel buenas competidoras un partido sano sin altercados cierto ni dentro ni fuera de la cancha que creo que es lo que buscamos todos los deportistas y lo que queremos también es que lo único que prime es el compartir el fútbol y la actividad física ya así que saludar a todos los equipos que compitieron especialmente a quienes se adjudicaron lugares por ejemplo el cuarto lugar se fue para Ebeneser el tercer lugar para Fénix el segundo lugar para Mar Jack el primer lugar para Las Perlitas a Las Perlitas un gran abrazo que ahí estuvimos viendo desde principio a fin con lluvia con frío con todo estuvimos apoyando también la final de este campeonato femenino mejor jugadora Yamsi Contreras mejor arquera Silvilla Contreras goleadora Marisol Toledo presidente del Club Jardines del Alto un abrazo a Juvenial Riquelme que nos apoyó del primer minuto y también por supuesto al árbitro de los partidos don Manuel Cárez que estuvo también desde comienzo a fin sin fallar arbitrando y un buen nivel también de árbitro nuestro amigo Manuel Cárez así que a todos ellos un gran abrazo y felicidades por supuesto por este campeonato un gran campeonato que estuvo siento desarrollándose acá en la comuna de Cabrera y nuestras mujeres dando también muestra del talento que tienen en lo que es el fútbol también hay que mencionar al alcalde a nuestros vecinos de las cuatro mujeres de nuestra comuna que ganar un importante concurso así es un importante concurso inédito en la comuna cierto que logró quedarse en nuestro territorio aquí Claudia Lefnos Lago que tiene un rubro de juegos infantiles se adjudicó este proyecto también Angélica Alarcón Purrán que tiene venta de comida y masas dulces y ensisaladas Raquel Cayún Pailanca Bazar y librería y Karina Sánchez Lempi emprendimiento de comida rápida ellas postularon a un proyecto de la Conadi y la Conadi a través de un incentivo de 500 mil pesos a cada uno le entregó cierto este 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 recurso que le va a permitir seguir avanzando en su emprendimiento yo quiero valorar por supuesto a todas nuestras emprendedoras de la comuna de Cabrero decirles que hay hartas alternativas de proyectos hay que golpear las puertas hay que estar siempre presente para que en ningún minuto se puedan adjudicar un proyecto de este tipo y que menor cierto que 4 de nuestras mujeres que tienen sangre indígena hayan postulado y se hayan adjudicado este proyecto agradecer también a Mario Urra que es el encargado de trabajar con nuestras mujeres emprendedoras y por supuesto invitarle a que sigan con su emprendimiento y que nunca bajen los brazos porque si lograron llegar a esta etapa es porque son mujeres luchadoras inteligentes y que han logrado por supuesto salir adelante con lo que se propusieron en algún minuto bueno voy a invitar al alcalde que escuchemos a una de las beneficiadas la señora Claudia Lefno quien por supuesto ahí estaba muy contenta por este recurso me gané este proyecto con nadie con una llamadita de don Mario Urra que me dijo que estaba el proyecto para postularlo acepté me lo gané ese es para comprar un generador para trabajar con nuestros juegos en fiesta costumbrista donde lo requieran es una gran ayuda gracias a don Mario Urra por estar siempre apoyándolo a nosotros que somos emprendedores a seguir adelante y también darle las gracias a don Mario Yer que es nuestro alcalde que él está siempre apoyando al 100% a los pequeños empresarios que está dispuesto a seguir adelante a ayudar a su comuna y darle las gracias ahí están las palabras de Claudia Lefno agradeciendo esta inversión alcalde importante para poder llevar a cabo su proyecto en este caso el rubro de juegos inflables también hay que hacer un llamado a la comunidad alcalde porque hay postulaciones para otros programas similares así es hay otras postulaciones como usted lo acaba de mencionar a nivel provincial tenemos 50 cupos igual el aporte es de 500 mil pesos son 500 mil y 2 millones y medio ya así que igual es una alternativa importante y quienes estén interesadas comunicarse con Mario Urra del programa Familias en el tercer piso de la municipalidad las postulaciones son del 3 al 7 de diciembre importante alcalde entonces entregar esta asesoría a nuestras mujeres por supuesto que quieran postular a estos programas obviamente entregando recursos importantes para su emprendimiento jornada de liderazgo juvenil el martes 13 de noviembre se llevó a cabo esta jornada en el camping El Eden ahí participando distintos jóvenes de la comuna y disfrutando de esta nueva jornada de liderazgo así es para todos los jóvenes de la comuna de Cabrero les quiero enviar un tremendo abrazo y decirles que les necesitamos más que nunca ustedes los jóvenes tienen la juventud la energía el liderazgo para trabajar cierto por nuestra comuna para trabajar por ustedes para trabajar por la cultura por el arte por la música entre tantas otras cosas que solo ustedes también pueden realizar le invito a que se organizen a que se acerquen al municipio y que trabajemos ya para poder tener también más alternativas de entretenimiento y de otras cosas que se pueden realizar a lo largo de la comuna de Cabrero importante jornada por supuesto que hoy permitió compartir a cada uno de estos jóvenes de la comuna de Cabrero también se celebró alcalde el día nacional de la educación extraescolar el viernes en la plaza ahí estuvo compartiendo con nuestros jóvenes estudiantes de las distintas escuelas se realizó también un importante reconocimiento a cada uno de los docentes asistentes y toda la comunidad educativa quien está apoyando siempre lo que son los talleres extraescolares así es bueno enviarle un tremendo abrazo a todos los establecimientos liceos escuelas jardines cierto que nos apoyaron en estas actividades extraescolares que se realizaron en la ciudad de Cabrero desfilamos por las calles de la ciudad mostrando la alegría mostrando este trabajo cierto que se lleva acá durante todo el año en materia extraescolar para nuestros estudiantes valorar por supuesto la preocupación de nuestros padres apoderados en poder enviar a sus hijos disfrazados con pinturas con globos cierto con entusiasmo que es lo que más destaca a nuestros establecimientos a todos los directores profesores todos quienes de una u otra forma trabajaron para sacar adelante esta actividad por supuesto a todos los profesores de este escolar un gran abrazo están haciendo un buen trabajo yo les invito a que sigan motivados como se ven hasta el minuto porque los resultados están a la vista un tremendo show un tremendo carnaval que lo pudimos desarrollar sin ningún inconveniente porque el tiempo nos acompañó porque los estudiantes estuvieron motivados y porque hoy día en la educación de la comuna de Cabrero se están observando buenos resultados así buenos resultados alcalde que se ven reflejados en los distintos establecimientos con esta variedad de talleres en todos los ámbitos artísticos deportivos culturales entre otros ámbitos alcalde importante también se reconoció a TVC mi canal alcalde por el aporte que hace la educación en los programas educativos con la escuela y el trabajo que se hace constantemente con nuestros alumnos agradecer también este reconocimiento que hace el municipio al canal de televisión así que importante reconocimiento también para los profesores que fueron reconocidos en este día extraescolar alcalde hay que hacer una invitación ya en algunas horas más hay una actividad muy importante a realizar así es Claudito como usted lo menciona efectivamente una invitación muy importante para toda la familia de la comuna de Cabrero y quienes también nos escuchan de otros lugares que puedan llegar aún a nuestra comuna tenemos el lanzamiento de la temporada turística ya en breves minutos lo vamos a llevar a cabo desde aquí nos vamos al sector del Edén que ahí se va a realizar este lanzamiento es un camping de la comuna de Cabrero que está todo listo dispuesto para recibir un centenar de vecinos que llegarán a disfrutar de este lanzamiento vamos a las 16 horas a tener la presentación del Charro Aguilar a las 17.30 presentación del grupo Dinastía y a las 20.30 presentación del grupo musical El Sello así que están todos cordialmente invitados a pasar un grato momento a este hermoso camping El Edén que está en el sector Chigancito en la comuna de Cabrero así es importante invitación así que todos una vez terminado el informativo municipal vaya a disfrutar de este inicio o este lanzamiento de la temporada turística y una otra fiesta también importante alcalde para los amantes de esta fruta como es la frutilla se viene la fecha de esta celebración así es la fiesta de la frutilla no pueden dejar de asistir a esta fiesta importante de nuestra comuna es la última fiesta costumbrista que se desarrolla durante el año en el sector Los Aromos un sector hermoso de la ciudad de la comuna de Cabrero perdón es la fiesta de la frutilla el 24 y 25 de noviembre vamos a inaugurar las 13 horas del día sábado donde están todos cordialmente invitados tenemos buenos artistas hay una parrilla interesante los amigos huasos de Los Aromos están organizando sus actividades ecuestres lo mismo con la rayuela y así tenemos hartas actividades hartas novedades solamente falta que se motiven ustedes y nos puedan acompañar para pasar un grato momento junto a todos los vecinos de Los Aromos y todos los vecinos de la comuna de Cabrero y quienes llegarán también de otros lugares de la región y del país bueno con esta importante invitación como es la fiesta de la frutilla también estamos llegando al final de nuestro informativo municipal alcalde agradecer nuevamente que haya estado con nosotros entregando las informaciones gracias don Claudio muy contento de haber estado un domingo más junto a todas y todos ustedes queridos vecinos de la comuna de Cabrero gracias por abrir las puertas de su hogar para poder ingresar con información con noticia y con este diálogo tan entretenido que se da todos los domingos del año también un gran abrazo a todos los vecinos de otras comunas que nos siguen a través de Facebook a través de Radio Carina decirles que la comuna de Cabrero siempre estará a puertas abiertas para recibir a cualquier vecino cualquier turista o amigo que quiera disfrutar junto a las actividades que organizamos desde la Lucha Municipalidad de Cabrero si Dios nos ha saludado hoy día nos volvemos a encontrar el próximo domingo a través de TBC y por supuesto a través de Radio Carina gracias alcalde gracias también a nuestros vecinos que nos han seguido a través de las redes sociales también recordar que en unos minutos más cierto estará este lanzamiento de la temporada turística así que están todos invitados ahí en el camping El Edén a participar nos encontramos el próximo domingo si Dios así lo permite ¡Gracias!